Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un tutorial que nos será de mucha ayuda a la hora de navegar por internet. Algunos ya lo deben saber, que Google Chrome es uno de los navegadores que más recursos consume de nuestra computadora. Pero vale la pena usarlo, ya que en mi opinión es el navegador más completo que existe. Por algo es el navegador más usado, ¿no? Así que hoy aprenderemos a aumentar la velocidad de nuestro navegador Google Chrome. Ya saben que lo mejor viene al último, así que por favor quédense hasta el final del video. Comencemos, abrimos el navegador. Miren el fondo que le puse a mi navegador. Si quieren aprender a cambiar el fondo, aquí les dejo el video para que aprendan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desactivar o eliminar las extensiones no deseadas. Para ello damos clic en los tres puntitos. Aquí. Nos situamos en más herramientas. Y pulsamos en extensiones. Las extensiones son pequeños programas o funciones extra que se añaden a Chrome para realizar tareas específicas mientras navegamos. Y si tenemos activadas algunas extensiones que ya no estemos usando o que las usamos de vez en cuando, nuestro navegador va a consumir muchos recursos. Así que lo mejor va a ser desactivarlas o quitarlas. Pero bueno, no voy a profundizar tanto en cada punto porque si no, este video tendría que durar más de media hora. Y no quiero que se aburran. Esto no requiere de mucha teoría. Para desactivar una extensión, simplemente damos clic aquí para desmarcarla. O si la queremos eliminar por completo, hacemos clic en quitar. Volvemos a la página principal. Lo siguiente que haremos es borrar los datos de navegación. Clic en los tres puntitos. Nos vamos a más herramientas y pulsamos en borrar datos de navegación. Comenzamos por lo básico. En intervalo de tiempo, podemos elegir desde qué tiempo queremos que se borren los datos. O sea, el historial. El historial, las cookies, los archivos e imágenes almacenados en caché. Bueno, elegimos desde siempre. Clic en borrar datos. Y esperamos. Si es la primera vez que hacen esto, va a demorar algunos minutos. Ok, ahora pulsamos aquí en borrar datos de navegación. El básico ya lo hicimos. Nos vamos a configuración avanzada. Intervalo de tiempo desde siempre. Aquí en contraseñas y otros datos de inicio de sesión, lo dejamos desmarcado, al igual que la casilla configuración de sitios web. Pulsamos en borrar datos. Pulsamos en borrar datos. Y listo. Ahora es el turno de verificar que el navegador esté actualizado en su última versión, ya que la última versión siempre es la que mejor funciona. Estamos en la ventana de configuración, seguimos aquí y damos clic en información de Chrome. Como podemos ver aquí, dice buscando actualizaciones. En mi caso, ya lo tengo actualizado, pero si a ustedes aquí les aparece actualizando Google Chrome, deben esperar a que se complete el proceso de actualización. Y cuando se haya completado, deberán reiniciar el navegador. El siguiente paso será permitir que Chrome abra páginas más rápidamente. Por ejemplo, si siempre estamos visitando YouTube, Chrome guardará esa información para que la próxima vez que volvamos a visitar YouTube, la página cargue más rápido. Entonces, lo que debemos hacer es dar clic en privacidad y seguridad. Ahora entramos en Cookies y otros datos de sitios web. Bajamos. Y en esta opción que dice cargar previamente las páginas para que la navegación y las búsquedas sean más rápidas, debemos activarla. Yo ya la tengo activada. En el caso de que ustedes la tengan desactivada, pues la activan. Ahora lo que haremos será desactivar las aplicaciones en segundo plano. Clic en configuración avanzada, aquí. Pulsamos en sistema. Aquí en la opción seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome. Debemos desactivarla. Yo también ya la tengo desactivada. Pero si ustedes la tienen activada, la desactivan. En la siguiente opción que dice utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible, la dejamos activada. Debemos activarla. En este caso ya está activada. Lo siguiente será limpiar el ordenador. Hacemos clic. Esto es para que Chrome busque software no deseado o dañino en nuestro equipo. Pulsamos en buscar. Esperamos. Mientras tanto, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Bueno, voy a cortar esta parte del video porque esto suele demorar un poco. Un poco... Bastante. No, mentira. Durará dos o tres minutos. Bueno, la verdad es que tuve que esperar cinco minutos, creo. O un poquito más se me hace. Bueno, en mi caso no se ha encontrado ningún software dañino. Pero si a ustedes, si les encontró algo, simplemente lo eliminan. Ok, ahora vienen unos truquitos. Nos dirigimos a la barra de direcciones, que es esta. Borramos todo esto. Y escribimos... Chrome dos puntos... Dos barras... Flags. Yo, de todos modos, todo esto se los dejaré en la descripción del video para que ustedes directamente lo copien y lo peguen. De hecho, yo también voy a copiar y pegar. Presionamos Enter. Ahora vamos a cambiar estos cuatro valores o funciones. Recuerden que a esto lo podrán encontrar en la descripción del video. Seleccionamos y copiamos la primera. La pegamos en el buscador. Aquí. Fíjense que automáticamente ya nos aparece aquí. Y dice Disable. Que significa deshabilitada. Damos click y elegimos Enable. O sea, habilitada. La primera tiene que estar en Enable. Ahora la segunda, que es el desplazamiento suave. Copiamos. Pegamos aquí. Deshabilitar. Disable. La tercera, que es la decodificación de audio acelerada por hardware. Copiamos. Pegamos aquí. A esta debemos habilitarla. En este caso, yo ya la tengo activada. Si ustedes la tienen deshabilitada. Obviamente la activan. Recuerden que Enable significa habilitada. Y Disable significa deshabilitada. Y la última, la rasterización de GPU. Debemos habilitarla. Hacemos lo mismo que con las otras. Esta es, es la primera. Debemos habilitarla. Click aquí. Enable. A ver, sí, ahí está. Por último, click en Relaunch. Para reiniciar el navegador. Y si por alguna razón queremos restaurar todos estos cambios que acabamos de hacer. Simplemente damos click en Reset All. Que significa restablecer todo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.